Muy buenas jugones, mirad donde estoy, tengo una mano plana, vale, esto está todo como pixelado Pero, pero, ¿qué es esto? Ahí hay una cocina, ahí hay, ahí hay una chimenea con un fuego, un trofeo Pero no pasa nada, porque mirad, tengo mi consola y vamos a echarnos unas partiditas Pues sí chicos, mirad, mirad que pasada de sitio Es que, es que, de verdad, sentir que estás aquí dentro es una pasada Y como veis aquí estoy con mi héroe, vale, que se llama Dot, que significa punto, es punto Porque hubo un juego anterior que era un punto y se iba haciendo grande hasta ser esta chica tan guapa Y nuestro trabajo es proteger Far of the Land, este pueblecito de aquí, vale, ¿veis? Bonito Y seguimos siendo los guardianes de los píxeles, de los puntos píxeles, claro Pues claro, él es el máster y nos guía ¿Quién va a atacar a este pueblecito? Pues este, Ciblin Lor, este, es el malo, es el malo, vale, quedaos con su cara Uy, ¿qué ha pasado? Noticias, noticias importantes Los pollos nos están atacando No, no, nada de eso, es el primer año de paz y entonces se va a hacer una fiesta de aniversario Y todos los ciudadanos de Far of the Land están muy emocionados por el evento Os voy a enseñar un poquito mi casa, mirad, aquí tenemos un libro de recetas pixeladas, vale Aquí tenemos una cocina, mirad la cocina, os la presento Mirad el grifo, ay, que sale agua y todo, ay, qué mono Ahí tengo el fuego, ahí la nevera Bueno, pues tenemos de todo aquí en esta casa pixelada Tengo mi cama, ¿veis? Está mi cama, está blandita Bueno, un poco dura, un poco dura, te quiero decir Pero, ¿qué nos vamos a hacer? Es que son píxeles, son píxeles Así que, vamos a la puerta A la villa, a la villa, este es nuestro pueblo, qué bonito, qué bonito, todo en paz, qué alegría Hola, hola Pedrito, ¿qué tal vas? Bien, mira, voy a ver a Brian ¿Se llamaba Brian? Ya no me acuerdo Que parece que está como en fuego, ¿no? ¿Qué te pasa Brian? Que te... ¡Ay, Carlos! Que eres Carlos, perdona, te ya estaba llamando Brian, perdona ¿Eh? ¿Puedes traer una zanahoria en la granja que está lejos? Que está ahí, mira, vale, yo te la traigo Mira, si estará aquí Uy, que tiro la cosa esta, ¿cómo se llama? La azada, la... y me ha desaparecido Tengo otra, no pasa nada Toma Jolín, pues no hay ni una zanahoria Ay, sí, mira, aquí, ya la tengo Mira, la tengo en la mano Toma, Carlitos ¿Te ha gustado, eh? Mira lo que contentos ha puesto ¡Ja, ja! Gracias, héroe, me dice ¡Ay, qué majo es! Mira, ala, ya, qué chula ¡Ay, mira, mi maestro! El máster ¡Ey, qué pasa! Ver, chicos, el máster me está diciendo Que hoy tendría que ser un día alegre Y estar todos contentos Pero tiene malas noticias Porque creen que el malo El goblin este está haciendo cosas en el pasado Que me lo va a explicar todo en casa Así que, vamos a casa ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy, qué rápido va! Míralo, ya se ha ido ¡Hala! ¡Hala voy! Madre mía, qué rapidez Tú, va muy rápido, ¿no? Dice que me lo va a enseñar todo A ver, enséñamelo Está atravesando diferentes años en el pasado ¿Pero será malvado? ¿Pero a dónde vas? Que míralo, está haciendo un agujero Como los de Rick y Morty Se está yendo al pasado Y mirad Va detrás de estos artefactos mágicos Que son los que crean los juegos de los juegos De los juegos del mundo ¿Me entiendes? O sea, va por eso Claro, entonces si él los consigue Podrá diseñar nuestro lore Nuestro pueblecito este A su antojo Como él quiera Tenemos que impedirlo, máster Tenemos que impedirlo Afortunadamente tiene una idea Y es que hay una ventana No, como un portal ¿Verdad? Mágico Del tiempo Una brecha Así que estas brechas Me van a llevar directamente Hacia el malvado Goblin Vale, míralo Qué malo Qué malo Esta es la máquina del tiempo Que me llevará a 1983 ¡Uy madre! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? ¡Ya está empezando! ¡Madre mía! Goblin Lord Está haciendo Mandando artefactos Desde el pasado ¡Mirá, rápido! Me tengo que vestir Y me tengo que ir ¡Uuuh! ¡Mirad, chavales! ¡Eh! ¡Mirad, chicos! ¡Hala, qué molo! ¡No, no! ¡Mola, mola! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Y mirad! Ahí tengo mi casco Lo tengo que coger ¡Ah! ¡Mirad cómo mola! Ya tengo mi casco Ahora me falta Pues, pues, mi arma Mi arma ¡Toma! ¡Ya la tengo! ¡Mirad! ¡Ja, ja! Ahora puedo disparar ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah, tengo una Game Boy! ¡Chavales! ¡Mirad que tengo una Game Boy! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Pu, pu! A ver quién sabe qué es una Game Boy Que levante la mano Que me lo diga en los comentarios Decídmelo ¿Quién lo sabe? Porque supongo que lo sabéis todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice el máster ¿Qué pasa, Tron? Venga, vamos a la máquina ¡Vámonos! ¡Uuuh! Pero, ¿qué está pasando? Madre mía La que está liando Imaginaros Tenemos que detener a este malvado Porque si no Va a destruir nuestra aldea ¿Cómo puedo romper esto? Yo creo que con esto Como si fuera Una zanahoria Exacto Son piedras Son pedruscos Pero yo me las quito Como si fueran zanahorias Vale Vale, muy bien Y ahora tenemos aquí esto Que no nos deja pasar Con mi pie Con mi super arma Me encanta el arma ¡Ay, madre! ¿Qué ha pasado? Que nos están disparando ¡No me lo creo! ¡Mirad! La estatua del pueblo ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Esto es una máquina del tiempo Y lo demás es tontería ¿Verdad que sí, máster? ¡Vamos a 1983! ¡Uuuh! ¡Qué rayada, chavales! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Vamos yendo a 1983 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mirad mis manos! ¡Ya no son planas! ¡Han cambiado! Todo esto es verde Es como nuestra aldea, chavales Como nuestra aldea Pero, pero... Como, como, como retro Antiguo de neón Ahí, espera, que me llaman Claro, es que así eran los juegos De esta época, ¿no? Digo yo ¡Sí! ¡Ah, es el máster! Mira, me llama por teléfono ¡Qué majo! ¿Puedes oírme? Sí, alto y claro Sí, estoy en 1983 Estoy bien, estoy bien Gracias Sí, es todo muy diferente No tiene nada que ver Esto es la influencia de Zibling Lords En... Con los cristales Ahora es el tipo de las brechas ¡Sí! ¡Brechas! No, anywhere Ok, vale No pasa nada Una vez que tú entres Tú accederás al momento En el pasado De... De... De él Vale, vale De acuerdo Y que mi jugadora se llama Buck Vale, vale Ella se llamaba... Mi jugadora se llamaba Buck Yo la llamo si necesito ayuda Esto es súper importante Ya lo sé, ya lo sé Venga, vamos a ello Vamos a buscar el Seed Plans 4 Venga, hasta luego Adiós, que te enrollas más Madre mía Venga, te cuelgo Look to your left Freeze for the... ¿Qué es eso? Mira en mi brazo Y veré una guía ¡Ah! Esto Vale Vale, vale De acuerdo Pixel Powers Tenemos tres Que no sabemos ¿Cuáles podemos tener? No tenemos todavía ninguno La vida Los píxeles que he ido consiguiendo Vale, vale Muy bien Ok Tenemos que buscar un sitio Que nos ha dicho Que es ese Ese Tenemos que entrar ahí Pero para eso Tenemos que quitar Estas cosas amarillas Vamos a ver Y aquí hay una cosa extraña También vamos a hablar Con este A ver, ¿qué nos dice? ¡Es Carlos! ¡Ay! ¡Ay, qué alegría ver a Carlos El de la tarta! ¡Oh! Ya vienes a robarme mi trabajo Este es mi trabajo ¿Qué dices? Yo no he venido a robarte nada Soy tu amiga Que a lo mejor Si le traigo un kitchen Un pollo Que me deja Me deja Acceder Vamos a buscar un pollo Yo quiero probar Si esto Le puedo dar aquí Tengo mi pala Toma Sí, tengo mi pala Mira Ahí cojo píxeles ¡Eh! Esos son píxelacos Tengo seis Venga Vamos a coger píxelacos Aquí hay un pollo No, aquí no hay pollos Vamos, vamos En busca de los pollos ¡Uy! Chicos He oído algo extraño ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Que es un pollo, chavales! Aquí suena pollo ¡Míralo! ¡Es un pollo! Chicken 3 Ven aquí bonito Que te vienes conmigo No me cuentes rollos No me cuentes rollos Que te voy a devolver aquí A tu dueño Y la música, chavales La música es total De videojuegos De esta época, ¿eh? Toma, chaval Tu pollo ¡Sí! Gracias De nada Que ahora me deja Entrar al portal ¡Ah! Mira Que es un portal Chavales Pues me voy a poner encima ¡Uh! ¡Uy! Esto vibra Esto vibra Mira ¡Hala! ¡Qué fuerte! Atari Me voy a ir a Atari ¡Mira! Esta es Bárbara Esta es Back Una desarrolladora de juegos ¡Uuuh! Chavales ¡Que nos vamos! ¡Que nos teletransportamos! Vale Mira Se está guardando ¡Ay, qué gracioso! Los disquetes de antes ¡Antes, chavales! Los juegos Se guardaban en disquetes Y en casetes Así como estos ¡Qué me parto! ¡Madre mía! ¡Que soy Bárbara! ¡Mira! ¡Que soy Bárbara! Mira Mira con mi camisa ¡Uy! Mira, me retuerzo el brazo ¡Con dados, chavales! ¡Que tengo dados! ¡Que es una friki! Esta muchacha es una friki ¡Uuuh! ¡Qué chulada, ¿no? Y este es el Pixel Rips A ver, mirad ¡Uuuh! Presiona cualquier botón Mira ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Goblin! Este es el juego original Voy a ser el protagonista Del juego Dice ¿Ves? Mira Hice lo de los cristales ¡Uy! ¡Uy! Que le estoy dando golpes A la pantalla ¡Ay, que me parto! ¿Y aquí? Mira, ha hecho una pelotita ¡Uuh! ¡Ay, mierda! No tengo fuerza ¡Ay, que me han tirado otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que me parto! ¡Uy! Mira, a ver Venga, vamos a jugar Vamos a seguir jugando A ver qué dice este A ver si encontró ¡Ay! ¿Qué me ha dado? Es que es malo Es malo, malo Mira ¡Uuh! ¿Esto qué está pasando? ¡Uuh! Que están saliendo rayos ¡Chavales! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¿Cómo? Estamos jugando ¿Qué ha pasado? Mira Es que ha cambiado El cartel Antes era diferente Y ha cambiado El juego ¿Ves? ¿Ves? Está hackeado ¿Pero qué me estás contando? ¡Este es mi jefe! No, no Este es el hero Este, este, este Este, esta es la protagonista Este no Este no Que es el malo Toma ¡Ay! Ya lo he cogido ¿Te gusta, verdad? Claro Si es que soy buena En mi trabajo Mira, se va Y se ha ido Se ha ido Me deja aquí, así Bueno Pues voy a seguir jugando Este es mi trabajo Chavales Jugar videojuegos Como la vida misma Muy bien Cogemos píxeles Toma ya Mira, viene otra compi Hola Morning ¿Qué tal? Gracias, tronca Gracias por los donuts Dale, se oye Ay, como me vibra el casco Ah, que te dé el control Toma Es que no te entiendo See ya See ya Venga Que te pides Vamos a seguir jugando Espera, que me llaman A ver ¿Sí? Hola Vale, Nolan Venga, hasta luego Mira, tengo otro juego Vamos a probar este otro Ay, mira Es otro De esta muchacha ¿Y por aquí se puede ir? No, por aquí no se puede ir Venga, vamos a coger Todos los pixelacos Que podamos Ah, mirad El dragón Que se va para arriba Vale Y ahora yo Como subo Ay, mirad Hay una escalera Hay una escalera Uy, ¿qué está pasando? Que no veo ¿Qué, qué, qué? Eh, eh Eh Antiguamente, chavales Es que las cosas Funcionaban a golpes Había que darle golpes A la pantalla Para que funcionara ¿Ves? Así, así funciona Ah, mira Esto es un portal Chicos Uuuu Ja, ja Mirad, chavales Y ahora estoy Dentro De este otro juego Pero, ¿qué pasada? Uy, que sigo disparando Hay que tener cuidado Estoy dentro Estoy Dentro De este Visual Villar Ja, ja Vamos a por él ¿Le puedo disparar? No, venga Vamos a por él Vamos a ver ¿Qué nos dice? Es Ventrix Hey, hey Ventrix ¿Qué tal estás? Es un oso Necesita sus llaves Para entrar a su casa Uuuh Qué bonita, chavales Qué bonita Esta ciudad Y este juego Qué chulada A ver A ver, voy a matar Uuuh Que puedo matar pollos, chaval Mira Ja, ja Me encanta Uuuh Son pollos asesinos No, fuera Pollos asesinos malvados Eh Mira, ¿qué es esto? Una llave Es una llave Creo que sí ¿Me está atacando un pollo? ¿En serio? ¿Dónde estás? ¡Malvado! ¡Fuera! Fuera pollos Ay, que me encanta Uy, tengo la vida fastidiada Voy a necesitar comer algo Ah, que hay dragones Como me dispare Me deja frito O frita Me deja frita Porque no tengo comida No tengo vida casi Gracias, gracias Por liberarte el dragón No pasa nada No te preocupes Ay, mira Ay, mira Que bueno Parezco que soy súper bajita ¿Esto vale para esto? Sí Mira Comida Ay, que rico Toma, toma Ahora sí que tengo vida ¿Y tú qué dices? A ver, este creo que me ha dicho algo De armas Y necesito armas ¿Y dónde estoy ahora? Toma, dragones Dragones Voy a quitar Que me dispara Este malvado Toma Vamos a seguir A ver Esto Esto parece como un bosque Mira Un cofre Pero no tengo llave O sí tengo llave No Ah, pero lo he abierto Toma, vida Qué bueno O sea, ya sabemos Que los cofres son para la vidita Ah, robots Uy, 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 uy Quita, quita, quita Que soy muy grande Quita, quita Me han matado Pues sí, chicos Me han matado Así que vamos a recuperar fuerzas Y continuaremos en el siguiente capítulo Chao, chao 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 Chao